¿Qué tal? Muchas gracias, muy bien, gracias por la invitación Roberto y bueno aquí estamos Caracas, Caracas, mi Ávila querida, tenía tres años sin verla, todavía no la he visto en vivo espero este domingo poder disfrutarla y bueno gracias por la invitación y compartir este espacio tu canal, bueno bienvenido también a todos los que nos están escuchando a este tipo de conversación sobre Bitcoin y muchos temas relacionados con el mundo de las criptomonedas Nos conocimos en una actividad en la Universidad Católica Andrés Bello, el Caracas Bitcoin Experience Sí, sí, la verdad que tenía pensado venir a Venezuela pero por el evento adelanté el viaje y bueno me llamó mucho la atención porque no fui el único loco que iba con medias de Bitcoin Yo también tenía, bueno de ahí fue que nos conocimos porque yo publiqué una De esa manera y bueno recuerdo me llamó mucho la atención la foto que se etiquetó luego yo también me puse una y bueno pues nada así nos conocimos en ese evento que estuvo muy muy bien Yo volteé y dije aquí está, este es el que te ubiqué Estábamos cerca, estábamos cerca Mira Bitcoin es un fenómeno que trasciende la parte digamos de la valoración económica o sea no podemos verlo únicamente desde una sola digamos de las aristas que tiene sino que es un fenómeno que desde que yo lo conocí me enamoró Sí, bueno claro ¿Cómo entras tú a conocer el fenómeno de Bitcoin? Mira yo siempre he sido un poco rebelde en varios sentidos pero siempre buscando lo diferente a lo establecido y lo normal Yo hace un tiempo me leí un libro sobre criptografía hace muchísimos años yo creo que fue por allá en el 2008, 2009 más o menos y conozco Bitcoin en España y leyendo, buscando por internet yo siempre estaba muy pegado a la tecnología y leyendo por internet leí el manifiesto de Bitcoin tiempo después de haber salido y bueno pues me enamoró la temática de la criptografía de los cyberpunks, de todo el movimiento cripto anarquista que había toda la gente que estaba en ese movimiento y empecé a buscar, a informar y de ahí en adelante es que he venido con el tema de la criptografía, de las criptomonedas y bueno pues avanzando en todo eso Yo creo que uno después que se enamora o conoce el fenómeno y hablas de él en otros contextos por supuesto te han tildado de loco ¿no? A mí me han tildado de loco Sí, 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 no, muchísimas veces yo tenía esto muy, muy bajo perfil, muy oculto mis primeras criptomonedas, bueno mis primeros Bitcoin yo los adquirí por allá en el 2011 más o menos pero bueno como todos, lo compras, no sabes, lo dejas así no fue hasta el 2013-14 que volví a retomar la actividad con Bitcoin, buscando el wallet pero siempre leyendo, buscando mucha información todo el mundo me ha tildado de loco que es cómo puede ser que una moneda cómo puede ser algo alternativo al dólar, al euro y bueno pues poco a poco ese mundo se fue abriendo y yo mismo me fui abriendo porque yo estaba con ese tema pues tabú para todo el mundo yo te digo algo, yo lo comparo y por supuesto es donde viene que piensan que es una exageración con la creación digamos de la pólvora con la creación incluso de la electricidad porque esto te pone a cambiar unos paradigmas que los damos por hecho y cuando tú te metes ya en mayores profundidades, no solamente el hecho de la moneda sino el hecho de que tú puedas tener una información inmutable por encima de las fronteras de los estados, es algo que wow o sea va más allá incluso eso del pago que digamos es la aproximación más natural que uno puede tener Sí, es uno de los atributos que tiene Bitcoin y bueno yo soy muy fiel a la filosofía descentralizada de Bitcoin que eso es lo que nos va a llevar a cambiar la manera en la que se comporta ya no ni siquiera la economía sino el ser humano en sí voy mucho más adentro yo quise saber y cada día quiero saber pero hablando solamente de Bitcoin ¿Quién creó Bitcoin? ¿Quiénes fueron los que estuvieron? ¿En qué momento? ¿Cómo se crea? ¿Cuál fue y qué es el algoritmo SHA-256? ¿Cómo se mina? ¿Cuál es? O sea, ir adentro y me he especializado y me he autoeducado en todos los sentidos de la criptomoneda para poder entender y saber pero sí soy muy fiel a la filosofía descentralizada de Bitcoin estoy claro que el mundo ha ido cambiando Bitcoin, las criptomonedas y la gente esto digo del mundo porque esto no tiene fronteras ha ido evolucionando muy rápido y sí que se ha desvirtuado un poco la parte descentralizada pero bueno, eso es un camino que poco a poco con el consenso de todos los usuarios entonces masivamente lo llevaremos a buen final Y a medida que uno lo va conociendo con más detalle, tú dices mira, la autosabilidad trasciende estaba viendo unos proyectos de identidad digital basada en el protocolo de Bitcoin las fortalezas que están allí Muchísimas cosas yo no solamente en España o en Venezuela he visto proyectos loquísimos que tienen que ver relacionados con blockchain y bueno, las demás tecnologías los smart contracts todo lo que va por la red de Ethereum y esas miles de monedas que hay pero bueno, uno tiene que saber cuál es el proyecto que hay detrás conocer y no solamente una moneda como medio de especulación sino qué es lo que te ofrece esa moneda a día de hoy Mencionas España Sí Eres venezolano pero tienes ya un tiempo en España y aquí tenemos Bitbase Sí Y es un proyecto en el cual tú participas Cuéntame un poco sobre por qué España cómo fue que tú llegaste allá y luego en Bitcase ¿Cómo? En Bitbase, bueno, mira yo entre idas y venidas pues bueno, siempre he estado muy identificado con España y con Venezuela he estado fuera en los últimos cuatro años bueno, porque con las tiendas de celulares que yo creé aquí Doctor Cell Venezuela Plaza de América City Market en el 2017 queremos saltar el charco poner la primera en España colocamos nuestra primera tienda pero empezamos a empiezo yo a entender que el mercado va hacia otro mundo yo siempre estaba muy vinculado a la parte de las criptomonedas aquí en Venezuela en el 2016-17 si mal no recuerdo empezamos con el proyecto Dash Merchant que fue la primera criptomoneda que entró para darle darle popularidad y darle una herramienta económica financiera a los pequeños negocios y Dash se incorporó en el país y bueno, empezamos a utilizar Dash en las tiendas y bueno, queríamos llevar ese proyecto para España llevamos la tienda pero yo vi eso que había algo que cambiar y yo me sentía como que mira ya la parte de los celulares ya ha llegado a mi fin dentro de mí las tiendas seguían funcionando aquí seguían funcionando en España y bueno, afortunadamente en el 2017 conozco a quien es hoy un gran amigo y el CEO de Bitbase conozco a Adrián y a Alex y empezamos a congeniar con el tema de las criptomonedas nos va súper bien ellos empiezan a montar todo lo que tiene toda la infraestructura y bueno, se va creciendo mucho el tema de las criptomonedas hasta que hoy en día Bitbase es el líder en Europa en posicionamiento de cajeros automáticos y tercero del mundo que bueno Bitbase entonces tiene como su core el tema de los cajeros de los cajeros automáticos y es un exchange y bueno el core business como tú bien dices somos un servicio que se llama FIGITAL juntamos lo digital con lo físico como aquí muestra muy bien la fotografía tenemos tiendas especializadas en el mundo de las criptomonedas donde tú vas y puedes adquirir conocimientos y comprar tus criptomonedas en efectivo a través de la red de cajeros automáticos con esta exposición que estás haciendo me viene a la mente digamos porque hay un tema cultural allí por ejemplo en el caso venezolano y tú estabas hablando de Dash Merchant recordemos que aquí teníamos a lo mejor una situación compleja en los pagos el cambio la restricción cambiaria etcétera de España y de Europa que a lo mejor no tenían la misma o no tienen la misma necesidad de nosotros de cubrir digamos métodos de pago etcétera exacto es un punto muy importante porque bueno Venezuela cierto que es que ha necesitado recurrir a las criptomonedas por el problema económico que veníamos arrastrando y que bueno que poco a poco se ha ido como medio paliando la situación pero sí es cierto que teníamos un declive de la moneda anterior y por eso cuando conocemos Bitcoin o las criptomonedas nosotros la adoptamos los venezolanos como un recurso de valor o como un método de pago muy rápido eso quiere decir que y yo lo digo y la gente me llama a veces un poco qué catastrofista eres qué catastrófico lo pones todo pero sí lo digo cuanto peor le va a un país mejor es para la adopción de las criptomonedas y eso es lo que le está sucediendo a España lo que le ha sucedido a España en los últimos tres años sí es cierto que hay un caso pandemia pero yo no le pongo no le pongo que ese sea el principal factor que está viendo que la economía española está entrando pues en una bajada muy importante en un retroceso económico en un retroceso político y lógicamente cuando nos vemos encerrados en casa no podemos optar a la banca no podemos salir no podemos comprar estamos encerrados la gente empieza a buscar alternativas el valor del euro ha bajado muchísimo y la gente empieza a buscar alternativas de pago y alternativas de dinero actualmente en España somos ya casi 6 millones de españoles que están adoptando criptomonedas solamente en los últimos tres años y se está moviendo mucho el tema de las criptomonedas estamos viviendo el boom que nosotros vivíamos en el 2016 las necesidades tienen su graduación por una necesidad por una realidad por una necesidad vamos a meternos un poquito más profundo en algo que es lo siguiente es imposible atender este fenómeno sin hablar de la moneda y de la plataforma en qué sentido te lo quiero mencionar yo creo que no soy el único que ha tenido grandes problemas con la manera en que es atendido el público en la banca en España yo tengo una cosa que es grave por supuesto la gente dirá bueno la gente que vive allá no pero es que no hay nadie con quien yo he hablado que me diga que está satisfecho con abrir una cuenta el trato que te dan transferir de una cuenta a otra que tú tienes que a lo mejor hacer un pago me pasó con el pago de una universidad y eso ha sido digamos meses y meses mientras que tú tienes una opción de simplemente bajar una aplicación correcto y con esa aplicación yo creo que ya estamos hasta más que superado el tema de que se utiliza para lavado de dinero eso es transparente lo que está allí mira nadie que en realidad vaya a cometer una fechoría se va a retratar en una blockchain que aparece todo lo que tú has hecho claro y se ha utilizado también se ha utilizado la banca tradicional para actividades ilícitas durante toda la vida y nadie ha puesto el ojo y ahora como es de otra manera pues bueno lo novedoso da miedo y al ignorante le da miedo a lo novedoso porque no lo conoce háblanos un poco de esa parte de la plataforma porque Bitbase no es únicamente tramitar la moneda mira tú tienes una plataforma un exchange puedes comprar puedes cambiar puedes hacer efectivo cuando digo efectivo ya con esa ventaja que tienes un cajero y cómo ha sido la adopción digamos para la persona que ve lo trágico que es para un banco claro estamos viviendo momentos muy rápidos la tecnología avanzando muy rápido y hay que tener en cuenta que la población española es una población muy longeva nosotros bueno yo estoy muy identificado con la parte de Cataluña nosotros estamos en Cataluña en una ciudad que se llama Reus son 115 mil habitantes creo que Chacao tiene más habitantes que Reus pero sin embargo es una ciudad con mucho potencial tecnológico es cierto también que bueno como te decía la población española es muy longeva no hay una cultura de la educación financiera aquí un chamo de 10 años sabe lo que es la inflación sabe lo que es la desvaluación porque lo vivimos constantemente sin embargo la gente siempre ha vivido con ese bueno sin prestarle mucha atención a la educación financiera entonces el banco es malo el banco no te atiende no sabemos cómo resolver los problemas y aparte que la banca no te da esa solución la banca tradicional no te da la solución no quiero generalizar pero sí también quiero poner este ejemplo del último los últimos dos años en España se han cerrado más de 3.000 oficinas de grandes de importantes firmas bancarias se están cerrando oficinas se están cerrando en los últimos meses creo que han quedado más de 4.000 este empleados fuera bueno pues la caixa adquirió Bankia el BBVA este es el dueño del 3% de Coinbase o sea se está fusionando y están habiendo muchas cosas con la banca y yo le comentaba a mi a mi gestor bancario y se lo dije a él directamente y lo he dicho en otras oportunidades lamento que que la oficina la tengan que cerrar pero te digo que hay sectores que despiden y otros que contratan el tema de las de los exchange de las plataformas digitales de la banca digital está contratando a este personal está contratando a nuevo talento humano y afortunadamente el talento humano más demandado en España sobre el tema de criptomonedas es el venezolano nosotros actualmente en el exchange en Bitbase SL muchos de nuestros compañeros y y y en encargados de las tiendas son venezolanos porque tenemos una cultura de de finanza si si es que la necesidad nos ha hecho digamos este como dicen o corres o te encaramos exactamente es decir que no puedes ser ajeno a estas soluciones que todos los días van cambiando siempre buscamos soluciones a los problemas es más es que hasta el hecho de no tener digamos una conectividad permanente te da cuenta como hay incluso hasta wallets que están offline y después se empareja o sea una cosa de verdad que cuando uno se mete cada vez como yo te digo a ver detalles tú dices wow como el ingenio y la necesidad se unen de una manera que salen soluciones como esta hace un rato estaba reunido esta mañana con una persona y le comentaba cómo puede ser que Venezuela dentro de la del potencial que tiene bueno pues dando un dato rápido siendo el séptimo país con adopción más grande de criptomonedas después de Estados Unidos incluso tengamos una serie de plataformas financieras que creo que están por encima de las 15 pero tenemos uno de los internets más lentos de Latinoamérica entonces cómo aún así tenemos ese potencial y esas ganas y ese crecimiento en la parte financiera porque bueno porque a lo mejor está dentro de mí de nosotros pero la necesidad y lo que se puede hacer aquí tenemos un cajero aquí un poquito de ese cajero porque me llama mucho la atención porque a lo mejor la gente dirá ¿para qué hace falta un cajero? si ya lo podemos hacer directamente aquí y una de las partes también eso de hacer más digamos intuitiva el conocimiento esto no es muy distinto a un cajero de que ya muchos estábamos acostumbrados y entonces vas a recibir dinero en efectivo entonces háblanos de los cajeros estamos muy acostumbrados a que todavía si es cierto que estamos que estamos en ese momento de transición donde tenemos que tener la banca digital y la banca tradicional y que maneja criptos con efectivo estamos en ese momento de transición pero sin embargo las personas y necesitamos ese contacto humano así que es cierto que podemos hacer charlas que podemos trabajar online que podemos vernos con nuestras familias en diferentes partes del mundo y eso acorta la distancia pero siempre vamos a recurrir a ese contacto por eso primero tenemos las tiendas para que la gente vaya se eduque si no tienes un wallet nosotros te lo creamos si no entiendes te damos la formación para que tú te sientas en un espacio libre y que estás con el tema de la criptomoneda el tema del cajero es eso tú mismo puedes ir con tu dinero sin necesidad de hacer una transferencia bancaria sin necesidad de ponérselo a alguien en un sitio que tú no sabes cuál es tú sacas tu dinero de la cartera seleccionas la moneda que quieres comprar metes el dinero escaneas el wallet y automáticamente te llega la criptomoneda a tu wallet es decir que yo puedo tener una tienda de celulares puedo tener una tienda de dulces puedo tener y entonces no tengo que ir al banco a la hora que sea para hacer el depósito bueno también tenía los packs directamente pongo pongamos un ejemplo 500 euros ok y es multimoneda puedo meter euros y puedo tener dólares está seleccionada en Europa para dólares y bueno el proyecto que queremos hacer en Venezuela bueno no hablemos todavía de Venezuela porque ahí viene vamos a hablar de Venezuela se puede adaptar se puede adaptar a euro o a dólar ok pero eso te hace el intercambio puedes tener cualquier tipo de negocio puedes ir caminando por la calle y en algún momento yo que sé a las 10 de la noche o a tempranas horas de la mañana donde los sitios no están abiertos pero en ese momento ves en tu wallet que te conviene vender esa criptomoneda para sacar un beneficio miras en el celular qué cajero te queda más cercano acudes mandas la criptomoneda recibes tu dinero en efectivo y están contentos tenemos el mapa de España allí sí tenemos entonces mira y Portugal también tiene recientemente Lisboa de las ubicaciones donde están principalmente me podía tomar un café contigo sí claro claro comprobendo nosotros a ver las tiendas Bitbase nacieron en Barcelona ok y ahí está su su mayoría de tiendas y no solamente tiendas aquí representa las tiendas y los cajeros ok más de 25 tiendas en territorio español y actualmente más de 80 cajeros en territorio español y en menos de 6 meses vamos a llegar a los 200 cajeros donde posicionaremos a España en el tercer país con más cajeros del mundo solo en España estamos hablando en España actualmente pues bueno Ibiza también te lo marca te marca Lisboa pero que ya está que ya se abrió justamente bueno el 24 el 24 de enero el lunes 24 se abrió la primera tienda fuera de España que fue en Lisboa y esas tiendas son directas o son con franquicias son franquicias tenemos el modelo de tiendas propias y el modelo de franquicias y bueno este también me voy a atrever a decir México y Colombia que ya está listo que bueno vamos entonces a hablar otras cosas y ya llegamos entonces Bitbase y Venezuela que podemos hablar de Bitbase Venezuela y ya tú tienes unas cuantas semanas aquí muy activos no te han parado la lluvia de invitaciones para poder explicar afortunadamente yo llevo mucho tiempo viendo Venezuela desde lejos y no solamente por el boom en redes sociales de famosos de que hemos visto un Ferrari en la calle y tal no sino porque Venezuela pues bueno siempre nunca ha dejado de tener un pie en Venezuela y siempre he visto Venezuela como un nicho de mercado muy potente para el tema de las criptomonedas pero también para cualquier negocio y bueno vemos Venezuela como potencia en Latinoamérica como comentaba antes séptimo país en adopción del mundo tercero de Latinoamérica y la necesidad del venezolano en mover las criptomonedas yo apenas me bajo del avión estoy bombardeado de publicidad cripto de publicidad de los exchanges que hay de compra venta cambios hoy bueno el otro día estuve en el centro de la ciudad igualmente plataformas de intercambio en todas las vallas publicitarias en la autopista la valla publicitaria más grande de criptomonedas de la evolución del dinero de la vaquita del trueque exactamente hasta las criptomonedas me siento muy orgulloso y lo voy a decir de haber podido edificar esa valla junto con mi socio y bueno estamos haciendo cosas piso Venezuela para volver a sentir y ver que realmente lo que se ve en redes sociales es real y voy a decir sí sí es real lo que yo estoy viviendo después de cuatro años veo que sí hay un avance de la economía hay un auge lógicamente tenemos los problemas que se ven a la calle a diario pero sí hay unas ganas y sí hay un compromiso con el querer avanzar y nosotros como BitBase y como Quique de los Reyes no queremos desaprovechar la oportunidad de incursionar y de abrir operaciones en Venezuela este año para quienes nos ven que no sean de Venezuela y más específicamente de Caracas esa es una autopista y eso es digamos una valla que está que todo el mundo en Caracas en algún momento ha tenido que pasar por ahí y si estás en Venezuela y has tenido que ir para Caracas vas a tener que pasar por ahí no existe nadie en Caracas que no haya visto esa valla es una valla bueno hablando de eso de la evolución del dinero y el compromiso con 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 adoptar o sea invitar a la gente de una manera correcta este adoptar las criptomonedas hay muchísimos exchanges en Caracas que tienen sus vallas publicitarias y bueno al fin y al cabo es un medio de publicidad pero impacta que escuchemos tanto fuera de Venezuela lo que sucede en Venezuela lo malo pero no hablemos de lo positivo que realmente está sucediendo es un fenómeno también porque quien ve la valla dirá bueno este que es esto es de algún exchange en particular no es un fenómeno que trasciende los exchanges y los exchanges como hoy los conocemos también mutarán a otras formas este el cajero ya no a lo mejor no será el cajero porque el cajero tiene su digamos su misión en un tiempo y a lo mejor se convertirá en otras cosas porque a lo mejor allí podrás tener un módulo de identidad personal porque tiene sus cámaras ya tiene una cámara sí entonces digamos que allí podrás hacer alguna gestión pública como quien habla de una notaría otorgar algo se puede adaptar y la tecnología está avanzando muchísimo es cierto que alrededor del cajero se generan muchas oportunidades ese modelo que veíamos anteriormente es el modelo para negocios secundarios como tú decías una tienda de chuchería un hotel un se convierte en un un modelo de negocio sí claro eso es un negocio no es solamente un cajero automático de meter y sacar dinero sino que tú podrás desde allí hacer los pagos para el consumo en ese local específico exactamente te genera una venta cruzada muy positiva y afortunadamente pues la mayoría de los cajeros que tenemos asociados en España son de tiendas asociadas como puede ser en este caso pues este mi tienda personal que se llama la Guarimba Bitcoin y Gourmet es una tienda dedicada al mundo de las criptomonedas pero te puedes tomar una cerveza te puedes comer una chuchería te puedes tomar algo y bueno las diferentes tiendas y negocios que hay alrededor de España que no son de Bitbase y tienen un cajero es decir que no estás necesariamente casado con la misma idea digamos la misma tienda Bitbase es decir yo puedo tener un restaurante un lugar donde la gente va a tomarse un café compartir y hablo contigo y ponemos un cajero vamos a poner un cajero exactamente siempre además cobro por allí exactamente de utilizarlo como plataforma de cobro de mi producto mi servicio que estoy haciendo exactamente se puede hay un sinfín de oportunidades y bueno esperemos que este año podamos empezar a trabajar aquí en Caracas en Venezuela que las instituciones nos den las facilidades y la normativa para poder operar y nada tenemos muchas ganas tenemos un un proyecto totalmente respaldado por por bueno por nuestros números no solamente los números sino físicamente este invitamos a los que quieran ir a las tiendas conocernos y estamos seguros de que vamos a entrar este año en Venezuela que yo creo que una de las labores más importantes de esto es la transparencia o sea si hay algo de verdad transparente son las operaciones que están allí si tú pudieras ver en tiempo real cuáles son las digamos las transacciones que se hacen en la tienda o en un grupo de tienda este las sociedades que puede haber entre personas para montarlo son más fáciles porque tú puedes mentir no 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 se tiene una trazabilidad nosotros tenemos un sistema este en la central de gestión en la central de pago donde incluso cuando tú haces una operación nosotros automáticamente te mandamos un sms a tu celular te mandamos un código con la operación día hora fecha comisión y lo que tú recibes en tu wallet instantáneamente no hay no hay margen de error puede haber un margen de retraso por la saturación de la red y por el internet pero que te llega te llega directo claro es que vemos que me pasa que a veces es difícil porque tú y yo podemos compartir digamos esas experiencias pero digamos ya pasadas pero alguien que se monta en esta en esta nave en este momento a lo mejor puede ser sumamente abrumador claro por eso integramos las tiendas físicas para que tú te puedas sentar para que podamos dedicarte una hora o dos horas o el tiempo que haga falta para darte la pequeña introducción y la bienvenida al mundo de las criptomonedas no hace falta que metas mil dólares en el cajero con 20 con 50 puedes empezar a operar y empezar a entender el mundo de las criptomonedas digo lo de los 5 dólares porque yo escuché y dicen no vale eso jamás va a tener digamos una operatividad porque ¿quién va a comprar algo del día a día con Bitcoin? miren señores el hecho de que cueste 30, 40, 60, 70 o lo que se aspira que sea eso no significa que el mundo porque el tema de la criptomoneda en general es un tema cultural ya es un mindset porque no solamente es Bitcoin son muchísimas monedas todo lo que está allí los contratos la auto ejecutividad de los contratos inteligentes a través de Ethereum es algo es otro mundo la invitación es que métanse tomense un café sí estamos aquí para eso y lo que tú comentabas ahora poniéndote un ejemplo la posibilidad que tiene la gente ya en los comercios actuales poder pagar con diversas criptomonedas uno de los atributos que tienen los cajeros es que y lo digo para las familias que están en España que de venezolanos que son ya creo que por encima de los 500 mil venezolanos que están enradicados en España yo tengo muchos clientes que van con 100 euros al cajero lo meten y eso le llega aquí en OSDT a su familia y con eso pueden comprar al día a día entonces tenemos al cajero como una herramienta también de introducción de remesa y la gente puede capitalizar dinero y puede vivir el día a día luego están las que se está utilizando para actividad ilícita tal no mira nosotros tenemos una ley vamos por la ley que nos aplica el sistema español y europeo y queremos hacer lo mismo aquí en Venezuela ¿por qué no? hay que trabajar así frente a los reguladores digamos que está esa preocupación inicial para ellos es transparente también en el sentido de que no ocurre ninguna operación que no pueda ser verificada a través de la todo está totalmente verificado de la red ¿dónde te ubicamos? bueno hay este Quique de los Reyes mi teléfono venezolano para 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 llamadas mi contacto de correo electrónico también me pueden seguir por Quique de Wolf lo vas a encontrar creo que si no de primero o de segundo en el buscador de Instagram también Bitbase barra baja ESP de España y si quieren visitar también la Guarimba Bitcoin en Instagram estamos ahí a tope cada vez que uno vaya para allá para Barcelona en Cataluña hay que ponerlo como una visita obligada si si los invito a que nos visiten y bueno compartan con nosotros nuestro espacio de criptomonedas para que puedas entender las criptomonedas de una manera fácil rápida y bueno lo más segura posible con contacto y y físicamente con gente claro yo tengo previsto un viaje reciente para Europa no estaba en el itinerario Barcelona puede que pueda estar allí si coincidimos visitaré y me tomo un café por allá claro que sí te invito también a las oficinas excelente y volvemos a Caracas bueno tengo que ir allá arriba a ese Humboldt tengo que ir próximamente irá próximamente y para nuevamente para aquellas personas que no conocen Caracas no existe como el clima de Caracas no o sea te digo te digo no les decimos a ustedes tú estás en la playa recientemente la playa queda exactamente detrás de aquí detrás de la montaña de la montaña pero tú puedes ir cualquier día del año sí lo que hace es o un poquito más calor o un poquito más frío pero tú sabes que es tener este clima todo el año es increíble y es una de las cosas que me apasiona yo vengo de estar a casi a menos dos grados un grado y cuando decidimos hacer este tour por Caracas pues bueno el clima es la pasión y lógicamente no podía perderme esa playa pero siempre conectado la posibilidad de trabajar en el mundo de las criptomonedas solamente necesito un internet para poder trabajar date cuenta cómo incluso abre esto otra oportunidad los los migrantes digitales los cómo se llama los nómadas los nómadas digitales tú te imaginas poder vivir en este clima y trabajar hacia todas partes del mundo o sea Caracas sería y cuando digo Caracas es ni siquiera 25 minutos hacia un lado o hacia el otro o sea Caracas el Valle de Caracas es la temperatura ideal Valle de Caracas y bueno también hablo mucho con amistades los invito a que vengan y a que conozcan Caracas y vengan a sentir esta ciudad que es la ciudad que nunca duerme el buen clima la gente y bueno si lo quieres ver como una oportunidad de negocio cripto pues gracias a Roberto y a toda la gente que está trabajando en el mundo de las criptomonedas te vas a sentir muy bien arropado gracias por la invitación en contacto y nos veremos en los criptospacios claro que sí claro que sí seguimos y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo